Y la espera, valdrá la pena si llegas Te buscaré y te rescataré Nadie impedirá que te ame, ni cuanta sangre derrame Puedes hacer que mi alma te regale, con solo escuchar esa voz suave Duele pensar que no podré verte soñar con cada segundo que voy a pasar Con el único ser que llegué a amar Quise convertirme en el rey demonio para poder controlar todo el purgatorio